Muy bien, entonces empezamos con la clase de dermatología, vamos a tocar el tema referido al acné. ¿Qué vamos a indicar respecto al acné? Su nombre o el nombre científico es acné vulgar o acné vulgares. Y debemos diferenciar adecuadamente del resto de las patologías dermatológicas porque la vamos a conceptualizar no como una patología que afecta directamente a la piel, sino que es una enfermedad que compromete a la unidad pilosebácea. ¿Qué es la unidad pilosebácea? Es aquella estructura que se encuentra integrada a la estructura de la dermis, donde tenemos la dermis acá por debajo, la epidermis por encima, pero la unidad pilosebácea está conformada por un vello o un pelo y la glándula sebácea adyacente, que es la que produce el material necesario para su lubricación. Entonces la unidad pilosebácea está formada por el pelo y la glándula sebácea. Y el acné es una patología que va a comprometer a la unidad pilosebácea. Cuando hablamos de acné, debemos diferenciar las lesiones características que tiene esta patología. Lo que más conocemos, o sea, las lesiones que con seguridad son las que reconocemos con facilidad, son los famosos puntos negros o espinillas, que le decimos comúnmente, o los puntos blancos, que le decimos mochos, son los conceptos vulgares que utilizamos para manifestar estas patologías. Debemos conceptualizar correctamente con terminología médica y por lo tanto vamos a indicar que vamos a denominar a estas lesiones como comedones. Y tenemos dos variedades, los comedones cerrados y los comedones abiertos. Otro tipo de lesiones que vamos a encontrar en el acné son las pústulas y los nódulos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Antes indicaremos algunos conceptos también respecto al acné. Es una patología más frecuente en la adolescencia, tanto en varones como en mujeres. ¿Y por qué se presenta sobre todo en la adolescencia? Por los cambios hormonales que pueda llegar a tener el paciente en esta edad, sea varón o sea mujer, lo cual indica una situación de movilización de lípidos, sobre todo bajo el influjo de las hormonas femeninas. Por eso que la estadística indica que puede afectar a ambos sexos, pero con cierta predilección por el sexo femenino. Cuando se presenta en el hombre es más severo y cuando se presenta en la mujer persiste más tiempo, es más prolongado en el tiempo. Ya viendo la localización, ¿cuáles son las zonas que con mayor frecuencia van a ser las que van a ocasionar o van a presentar el acné? Tenemos a la cara en un 99% de los casos estudiados a nivel mundial. Ahora, la espalda, toda la zona del tórax posterior, representa un 60% de los lugares donde puede comprometer el acné y en última instancia el tórax anterior, la zona del pecho, en un porcentaje mucho menor. Pero realmente el lugar que se lleva la flor en la localización del acné es la zona de la cara. Y estas son las lesiones que vamos a encontrar en los casos de acné. Las vamos a dividir en dos grupos, las no inflamatorias y las lesiones inflamatorias. Dentro del grupo de las no inflamatorias tenemos a los comedones. A los comedones. Los comedones son cerrados o lo que le llamamos mochitos, los puntos blancos que aparecen en la piel. Y los comedones abiertos son los puntos negros, lo que conocemos como estimiles. Esas son las dos lesiones que forman parte del grupo de las lesiones no inflamatorias del acné. El grupo de las lesiones inflamatorias también tiene dos representantes, las pústulas y los nódulos. Las pústulas ya son lesiones que tienen en su interior material puruleto. Tienen pus, por eso se llaman pústulas. Lesiones de una extensión mucho mayor que la de los comedones cerrados y son los que al reventarlos, al pellizcarlos, tienen en su composición pus, material puruleto. Y los nódulos ya son lesiones mucho más severas del acné, que llegan a comprometer a zonas mucho más extensas, con sobrelevantamientos de la piel mucho más importantes. Son lesiones que además de la parte estética pueden llegar a ocasionar sintomatología como dolor. Acá tenemos otras imágenes que nos van a ayudar a entender la diferencia que existe entre un tipo y otro. Lo cual también a su vez nos ayuda a clasificar el acné. Puntos blancos, hemos indicado que el nombre es el de comedones abiertos. Puntos negros, el de comedones cerrados. Ambas lesiones clasifican al acné en la categoría de leve. Esta variedad o esta clasificación va a comprometer a la piel grasa y aquella que tenga poros dilatados. El acné moderado es aquel que va a comprometer o se va a presentar con presencia de pústulas. Aquí tenemos, perdón, pápulas o pústulas. Las pápulas que son granitos simplemente, ese es el nombre común que le damos. Y las pústulas que son estas mismas lesiones pero ya con material puruleto. Acá en estas imágenes vemos con mayor facilidad la diferencia entre uno y otro. Y cómo diferenciar una pústula de un comedón abierto o de un punto blanco. La presencia ya de nodulaciones, quistes o nodulaciones que son sobre levantamientos de la piel porque en su interior tienen una gran concentración de material purulento. La presencia ya nos va a clasificar al acné en severo, el cual ya requiere un tratamiento médico tópico a nivel de las zonas que están comprometidas y también sistémicos, que vamos a ver al final de la clase cuál es el tratamiento para el ánimo. Otras imágenes que nos van a ayudar a diferenciar las lesiones. Comedones cerrados y abiertos como lesiones muy pequeñas, pápulas y pústulas. Estas pústulas, cuando ya tienen este pequeño puntito, llamémosle así, en su zona central o por donde va a drenar, ya podemos denominarlo absceso. Y también no olvidar las lesiones residuales. El acné, lamentablemente, puede llegar a curar, pero con cicatrices. Y estas cicatrices, como cualquier otra cicatriz, es una marca que queda de por vida, por lo tanto será difícil o casi imposible que estas lesiones cicatrizales puedan llegar a desaparecer. Otras lesiones que pueden quedar son las de hiperpigmentación, donde hubo acné severo, la zona de la piel puede quedar con una mancha oscura. De igual manera que las cicatrices, también son lesiones que no tienen tratamiento, son lesiones irreversibles. Nuevamente, para poder diferenciar los tipos de acné, los comedones, puntos blancos y negros, las pústulas, creo que acá ya vemos más claramente la diferencia, los forúnculos, que son abscesos, que son pústulas más grandes, los quistes, y fíjense las cicatrices que quedan. Son como, decimos comúnmente, como huequitos que le ha quedado a la piel, como cicatrices secundarios a un acné severo que pueda quedar como secuela posterior al tratamiento. La etiología nos indica que el acné es multifactorial, pero con cuatro factores principales. Uno, el aumento de la producción de sebo a nivel de la glándula sebácea, colonización de flora bacteriana anormal en el folículo, un aumento en la queratinización del conducto pilo sebáceo, por donde va a salir el vello, y la liberación de mediadores de la inflamación. Este punto cuatro es el que ocasiona los casos severos. En los casos leves, con la presencia de comedones, no habrá inflamación de la piel, pero ya ante la presencia de pústulas, abscesos, forúnculos, quistes o nodulaciones, la lesión, además, está acompañada de un proceso inflamatorio perilesional de la piel que está mediado por los factores de la inflamación, los mediadores de la inflamación. Y esos mediadores de la inflamación son los que nos darán en última instancia las características de la lesión que va a tener la piel y a mayor proceso inflamatorio, mayor probabilidad de que a la larga puedan quedar lesiones secuelares como las cicatrices. Vamos a ir viendo cada uno de estos factores predisponentes. El aumento en la producción de sebo principalmente tiene una estimulación hormonal, sobre todo androgénica mediada por la testosterona. la cual se libera en las etapas de la pubertad y adolescencia. Seguramente, ustedes ya recuerdan los conocimientos previos, la testosterona es la principal hormona del varón, pero la mujer también tiene pequeñas concentraciones de testosterona, al igual que los andrógenos, también existen en pequeñas concentraciones en el sexo masculino. Este aumento en la producción de sebo mediado por la estimulación androgénica ocasionará una hiperactividad de glándulas sebáceas, las cuales van a aumentar de tamaño, produciendo hipertrofia, o van a aumentar el número de células de las glándulas sebáceas, lo que se conoce en histología como hiperplasia. O sea que las lesiones se caracterizarán tanto por hipertrofia como por hiperplasia de las glándulas sebáceas. Las consecuencias de estas circunstancias van a ser que el sebo, aumentado en cantidad en su producción, va a producir inflamación del conducto piloso, lo cual va a obstruir a la glándula, la salida del contenido de la glándula sebácea. El sebo que está acumulado ahí adentro, que no puede salir, tiende a formar placas y posteriormente escamas. Todo esto en el interior de la glándula sebácea. El segundo punto es la sobreinfección bacteriana. En estos casos, la flora bacteriana que se encuentra en saprófita a nivel de la piel, es la que va a invadir el folículo que ya ha pasado el primer paso que hemos mencionado. Y estas bacterias, cuando salen de su hábitat normal, dejan de ser saprófitas y se vuelven patógenas. Y son las causantes de que el acné pueda llegar a su variedad infecciosa con la presencia de pústulas o de abscesos. El mecanismo para la sobreinfección, la salida del folículo se obstruye. Ahí se forma el comedón cerrado o punto blanco. Luego, este comedón cerrado que está cargando un aumento de la producción de sebo en su interior, se abre. Se abre al exterior. Como está abierto, se contamina con polvo, tierra, suciedad, con contaminantes del medio ambiente. Y esto predispone a la penetración de las bacterias a este folículo que se ha abierto. Y ahí es donde aparece el comedón abierto que llamamos punto negro o espiril. Entonces, inicialmente, se forma el punto blanco o comedón cerrado. Se llena de polvo, de bacterias, de tierra, de algún contaminante ambiental. Y se vuelve en comedón abierto que ya tiene el punto negro o espiril. La consecuencia de la sobreinfección bacteriana será que estas bacterias van a hidrolizar a los triglicéridos que son componentes del sebo. Habrá mayor liberación de ácidos grasos, lo cual producirá irritación local. Inicialmente, solo irritación local. Pero, consecuente a la irritación, se va a desencadenar la cascada de la inflamación. En última instancia, será la que ocasione las lesiones severas en la piel. El tercer paso, el tercer factor predisponente, es el aumento de la queratinización a nivel del conducto piloso. Esta irritación que hemos mencionado en la lámina previa, va a comprometer a la pared del folículo. Como respuesta a esta irritación, se produce un mecanismo de defensa, que es el aumento de la queratina en las paredes del folículo. Lo cual producirá una excesiva queratinización del conducto, lo cual en última instancia, producirá la obstrucción de dicho conducto del folículo piloso. Y el cuarto factor, será la liberación de los mediadores de la inflamación. La contaminación, polvo, bacterias, que son los que han colonizado y han invadido al folículo, serán el punto de partida para el desencadenamiento de la cascada de la coagulación, o perdón, de la inflamación, de la cascada de la inflamación. Todo esto va a estar mediado por los factores liberadores de histamina, macrófagos, interleucinas, todos los mediadores de la inflamación que hemos aprendido en fisiopatología. Las lesiones, por lo tanto, inicialmente, no se inflaman. Los comedones no son desinflamatorios, pero posteriormente, si la lesión no es tratada adecuadamente o sufre agresión, se van a inflamar. Y las lesiones inflamadas producen aumento de la irritación local, que conjuntamente con las bacterias serán las que van a desencadenar mayor respuesta inflamatoria y el proceso va a ir empeorando. Es por eso que de lesiones tan pequeñas y tan simples, las consecuencias pueden ser que de comedones que se pueden tratar hasta dermatológicamente con compuestos estéticos o simplemente con limpieza facial puede llegar a derivar a lesiones severas como son las nodulaciones. En el proceso inflamatorio se activa sobre todo la cascada del ácido araquidónico, existe liberación de lipoxigenasa y lixiclopoxigenasa y los mediadores químicos de la inflamación sobre todo las prostaglandinas, leucotrionos y tromboxanos. Todo este proceso como les decía hace un momento lo hemos aprendido en fisiopatología. Todo lo que hemos aprendido apliquémoslo ahora y extrapolemos ese conocimiento a la piel para poder entender el mecanismo inflamatorio del acné. Las consecuencias ya de la piel inflamada son la presencia de los componentes de la famosa tétrada de celsius que son dolor, calor, rubor y tumor. El acné no duele en sus etapas iniciales pero si será un síntoma preponderante cuando ya la lesión inflamatoria ha comprometido a zonas importantes de la piel. Podrá haber un aumento de calor local, existe eritema a manera de rubor y la formación de nodulaciones o quistes y ya se formarían parte de lo que es el componente de tumor. La clínica. El acné suele ser asintomático. Yo creo que a todos nos ha dado acné. A mí en mi juventud me ha dado un acné severo y me han quedado algunas secuelas por eso les hablo de esta situación de las cicatrices que puede dejar el acné y realmente yo recuerdo que el acné para mí era completamente asintomático pero puede haber dolor o prurito pero sobre todo dolor cuando se presiona las zonas que ya tienen compromiso inflamatorio. Los signos que podemos encontrar en el examen semiológico serán la presencia de los comedones abiertos y cerrados que debemos diferenciarlos los comedones abiertos son las espinillas o puntos negros y los comedones cerrados son los puntos blancos o la presencia de lesiones inflamatorias como son las pápulas pústulas nódulos y quistes y lesiones residuales que son las lesiones cicatrizales acá vemos en la imagen de la izquierda ya lesiones cicatrizales residuales acné en la imagen central vemos la presencia de nódulos y en la imagen de la derecha simplemente comedones ya les decía en una clase anterior la dermatología entra por los ojos debemos aprender a diferenciar las lesiones y reconocerlas cuando las observemos debemos educar a la vista para enseñarle a reconocer las lesiones una vez que las podamos observar es por eso que se les ha dejado en la plataforma de la universidad el atlas de dermatología que espero que ya lo puedan estar utilizando las formas clínicas son variadas tenemos al acné vulgar el más común al acné conglobata el acné escoriado el acné fulminans el acné neonatorum que se presenta en recién nacidos por eso les decía que el acné no es exclusivo de los adolescentes y el acné secundario a utilización de compuestos cosméticos dentro de estas formas clínicas también debemos aprender a diferenciar las reacciones acné formes que no se las considera acné como tal sino como consecuencias del consumo de ciertos medicamentos acá tenemos la lista de los más representivos glucocórtico andrógenos gonadotrofina litio disultirán los antituberculosos la cianocobalamina o vitamina del complejo B la fenitoína que es un anticonvulsivo obviamente que no significa que todos los pacientes que consuman estos medicamentos llegarán a tener reacciones acné formes solamente los que tengan piel sensible o los que tengan factores predisponentes sobre todo de tipo genético y estas reacciones acné formes se caracterizarán por la presencia de lesiones similares al acné pero la base la fisiopatología de la enfermedad no es la misma acá la reacción acné formes secundaria al uso de fármacos muy diferente al propio acné que se produce por obstrucción del conducto pilosebásico veamos las formas clínicas más frecuentes el acné vulgar es aquel que está presente en el mayor porcentaje en los pacientes que vayamos a tener en algún momento en nuestros consultores se clasifica en acné vulgar leve cuando solamente tenemos presencia de comedones abiertos o comedones cerrados o ambos ya lo clasificaremos como moderado cuando tengamos presencia de comedones más la presencia de pápulas o pústulas y será un acné vulgar grave cuando tengamos comedones más pápulas o pústulas y además la presencia de nódulos fíjense la imagen que tenemos acá es clara este es un acné grave el diagnóstico correcto para una historia clínica sería el de colocar acné vulgar grave por la presencia de comedones pápulas o pústulas y además nodulaciones el acné conglobata es una variedad de las formas severas de acné que se caracteriza por la presencia masiva de nódulos o quistes o ambos nodulaciones quistes o la presencia de ambos como vemos en las imágenes son zonas extensas de la piel que presentan nodulaciones acá la imagen superior derecha creo que es la más representativa donde vemos la lesión de los nódulos aquí tenemos nódulos que están comprometiendo toda la zona geniana derecha y quistes en la parte inferior a nivel del maxilar y la lesión que vemos en la zona de la espalda también nos muestra esas mismas características lesiones nodulares lesiones quísticas que ocupan extensas zonas de la piel a esta variedad la vamos a denominar como acné conglobal el diagnóstico el diagnóstico para el acné es clínico se observan las lesiones y se llega al diagnóstico no necesitamos no necesitamos no necesitamos mayor mayores exámenes complementarios no necesitamos hacer maniobras semiológicas simplemente ante la observación podemos llegar a diagnosticar el acné en el diagnóstico debemos tomar en cuenta el tiempo de evolución usualmente los pacientes acuden a las consultas por motivo de acné cuando el proceso ya ha tenido varios meses o años de evolución no creo que a nadie que le salga un granito mañana va a ir a consultar al dermatólogo debería ser así pero lamentablemente no lo hacemos solamente cuando vemos que el problema avanza y de un pequeño granito aparecen muchos más o se presentan ya lesiones postulosas que trenan y ahí es donde recién uno se anima a ir a las consultas o inclusive cuando las lesiones son muy numerosas o cuando hay sintomatología acompañada después debemos observar el tipo de lesiones si son comedones abiertos son comedones cerrados son pústulas quistes nódulos abscesos y debemos determinar la extensión colocando en porcentaje por ejemplo 40% de la en mi cara derecha sería la manera correcta de identificar y colocar en la hisperia clínica o colocar si la lesión es a nivel de la espalda indicar un 50 60% de compromiso de la piel de la zona dorsal posterior debemos también valorar la actitud del paciente muchas veces la situación del ajné ya no solamente llega a ser un compromiso estético sino también puede llegar a comprometer el estado emocional de los pacientes muchas personas sobre todo jovencitas del sexo femenino se deprimen ante la presencia de ajnil lo cual lleva a baja autoestima situaciones de depresión por el hecho de verse mal ante la sociedad ante los amigos ante la familia ante la pareja ante cualquier otra persona a pesar de que no se los no se los digamos pero la persona siente baja autoestima porque se ve feo piensa que se ve feo o fea ante el resto por eso la presencia del ajné amerita la valoración de la actitud del paciente amerita valorar su estado emocional y psicológico porque la presencia de ajnil que pueda durar mucho tiempo puede llegar a tener problemas también crónicos de depresión o baja autoestima lo cual va a influir en las actividades laborales familiares interpersonales escolares universitarias dependiendo de la actividad que tenga nuestro paciente otros factores que también influyen para la presencia del ajné principalmente el factor genético si nuestros papás tuvieron ajné severo nosotros como hijos seguramente tenemos la opción de llegar a tener ajné de las mismas características factores dietéticos a pesar de que hay mucha controversia respecto a que si se debe o no se debe comer alimentos ricos en lípidos se ha visto que sí existe cierta relación entre un consumo excesivo de alimentos grasosos con la presencia del ajnil factores hormonales esto sobre todo se observa en pacientes de sexo femenino donde el ajné en la juventud en la adolescencia se presenta más severo o aumenta su severidad se exacerba en los periodos premenstruales las etapas premenstruales realmente son fatales para las mujeres porque muy aparte de la sintomatología ginecológica tienen alteraciones estéticas con aumento en la gravedad del arno también se ha visto que puede influirse a factores climáticos o también de tipo ocupacional sobre todo personas que están expuestas a agentes contaminantes si vivimos en ciudades donde existe mucha tierra mucho polvo hay probabilidad de tener mayor predisposición al ajné y en la actividad laboral el contacto con contaminantes ambientales como hemos visto inicialmente es otro factor para la obstrucción del folículo tiroso factores emocionales personas que puedan tener alteraciones psicológicas sobre todo circunstancias en las cuales se tengan cuadros depresivos pueden llegar a producir un aumento en el arno y los factores tóxicos como los medicamentos intoxicaciones de cualquier otra índole puede también llegar a ser otro factor se los considera estos dos últimos como posibilidades pero con un porcentaje muy pequeño factores que pueden influir en la presencia del ajné en el inicio de la sintomatología del ajné o en la evolución del ajné serán los ciclos menstruales irregulares en la mujer por los factores hormonales que hemos indicado el estrés la aplicación de agentes tópicos a nivel de la piel que son comedogénicos o sea que favorecen la presencia de comedones como son los productos de maquillaje el maquillaje puede llegar a ser un factor que pueda ocasionar ajné cuando se utiliza continua permanentemente pero sin realizar el lavado el aseo el aseo correspondiente posterior al uso del maquillaje cuando una persona utiliza maquillaje inmediatamente luego de la actividad la reunión el trabajo las clases antes de irse a descansar antes de ir a dormir debe realizar una limpieza profusa de la piel para retirar los restos de maquillaje de no hacerlo al día siguiente con seguridad que ya tendrá lesiones del agua y los traumatismos o microtraumatismos de la piel pueden llegar a provocar zonas inflamatorias y a nivel de los comedones ya existentes favorecer el aumento en el número de comedones o favorecer que estos comedones puedan evolucionar a otro tipo de lesiones diagnóstico diferencial del ajné sobre todo con la rosácea la rosácea es otra patología dermatológica pero que tiene otro origen no es otra etiología no es secundario al proceso de inflamación del folículo piloso la dermatitis perioral también es otro diagnóstico diferencial que es de origen sobre todo tópico o sea perdón atópico por como para que me entiendan como situaciones de alergia que puedan presentarse alrededor de la boca eso se llama dermatitis perioral que puede llegar a presentarnos lesiones similares a las de la jamil también debemos realizar la diferencia con la foliculitis de la barba que ya hemos visto este tipo de lesiones y otro y otro tipo de enfermedad que es la de fabre racouch racouchot perdón así se pronuncia racouchot que es una patología que compromete a personas de tercera edad sobre todo más allá de los 70 años donde ante la pérdida de la elasticidad de la piel se presentan las famosas arrugas seniles y estas arrugas seniles llegan a presentar estas pequeñas pápulas que difícilmente podemos confundirla con acné una persona de 70 años muy difícilmente llegará a tener acné pero las lesiones son similares entonces a tomar en cuenta también estas patologías para el diagnóstico diferencial para clasificar adecuadamente el acné debemos tomar en cuenta estos tres puntos el punto de vista dermatológico el punto de vista médico clínico y el punto de vista práctico aunque este último que se basa lo que dice en el sentido común simplemente por la observación ya poder clasificar el acné pero esta última alternativa nos da una clasificación muy arbitraria es mejor tomar en cuenta los dos primeros puntos el dermatológico y el médico clínico el enfoque dermatológico que es más científico nos clasifica el acné en cuatro grados el grado uno donde existen comedones cerrados y pápulas en pequeña cantidad en pequeño número grado dos comedones abiertos pápulas y además pústulas también en número pequeño grado tres hay presencia de comedones pápulas pústulas y algunos nódulos y el grado cuatro hay comedones pápulas pústulas nódulos y además quistes quistes entonces cada uno de estos grados se va a determinar dependiendo del tipo de lesión que acompañe al acné el más de estos grupos el más usual será entre el grado uno hasta el grado tres el grado cuatro que ya es un acné severo se ve en pocos pacientes y he tenido la oportunidad de atender algunas oportunidades pero realmente los grados inferiores son los que con más frecuencia llegaremos a ver en la consulta sobre todo de atención primaria porque los pacientes con acné muy pocos van directamente al dermatólogo inicialmente van al médico general al médico familiar y si no se puede hacer el tratamiento con estos colegas recién se realizará la derivación al especialista de acuerdo al enfoque médico clínico también tendremos tres grados en el primer grado que es leve habrán pápulas y pústulas pápulas en pequeña cantidad pústulas en una cantidad un poco mayor pero sin presencia de nódulos en el grado moderado pápulas y pústulas en un número mayor pero ya con presencia de nódulos y el severo gran cantidad de pápulas gran cantidad de pústulas y gran cantidad de nódulos la clasificación es casi la misma solamente que la clasificación dermatológica lo hace en cuatro grados y la clasificación desde el enfoque médico clínico solamente en tres pero las variables que se toman para la clasificación son las mismas observar presencia de comedones presencia de pápulas pústulas y nódulos en el enfoque práctico debemos evaluar o más bien realizar una diferenciación para cada paciente cada paciente realmente es un mundo en la medicina debemos individualizar el diagnóstico y el tratamiento de cualquier patología dependiendo de las características del paciente esta clasificación que ya se la hacía desde mucho tiempo atrás va a estar sobre todo relacionada a identificar e individualizar las lesiones que tenga cada paciente no se toman en cuenta los criterios dermatológicos ni médico clínico sino más un enfoque práctico como les den su sentido común para poder darle darle al paciente un grado de acné que puede ser leve moderado o severo y en base a esta a esta clasificación poder programar un tratamiento para el tratamiento como vamos a ver posteriormente debemos tomar en cuenta que medidas terapéuticas ya utilizó el paciente porque si está acudiendo al médico es porque ya ha hecho un montón de cosas y nada le ha funcionado entonces debemos recabar ese dato de que alternativas de tratamiento ya ha utilizado nuestro paciente para no volver a utilizarlas y ver algún otro esquema terapéutico el tratamiento para el acné tiene dos componentes el régimen higiénico dietético dietético y el farmacológico realmente para poder tener éxito en el tratamiento del acné debemos tomar en cuenta ambos factores solamente indicarle a nuestro paciente que se lave la cara que utilice jaboncillos que se cuide de la exposición al sol que tenga cuidado al utilizar maquilajes puede llegar a ser insuficiente debemos combinar el tratamiento farmacológico con el régimen higiénico dietético si el paciente tiene mucha predisposición al acné por factor genético es muy importante tomar en cuenta estos dos factores no nos serviría de nada de igual manera decir al paciente no coma alimentos grasosos no me coma queso o mantequilla o no coma carne de cerdo pero sin tomar en cuenta al tratamiento con medicamentos que es de dos tipos tópico a nivel de las mismas lesiones de la piel o sistémico con la utilización ya de medicación sobre todo antiinflamatoria vía oral y en algunos casos hasta vía paréntesis el régimen higiénico dietético tiene estos componentes el aseo de la piel la limpieza de la piel con el lavado el lavado no solo con agua sino con un jaboncillo de tocador y se recomienda realizarlo mínimamente dos veces al día al momento de despertar y antes de dormir la preparación de la piel que no es una medida que se realice por todas las personas ni de manera frecuente es la utilización de las lociones tónicas cremas hidratantes sobre todo pacientes de sexo femenino son las que practican estas rutinas antes de dormir el de utilizar compuestos que puedan preparar la piel desinflamarla por el uso que pudo tener durante el día la irritación o la exposición a agentes contaminantes la preparación de la piel se refiere a esta utilización de estos productos que son más de tipo cosmetológico en cuanto a la alimentación ya está por demás decir que el consumo de alimentos ricos en lípidos serán los que van a ocasionar mayor acné podrán empeorarlo o ser factores desencadenantes para el inicio de los mismos la exposición a la luz solar en la dermatología se la toma muy en cuenta a la luz solar sobre todo en nuestro medio por la radiación ultravioleta la exposición a grandes tiempos estar bajo el sol sin la protección de un protector solar de un sombrero de una gorra que nos proteja con el sol también es otro elemento que puede exacerbar o empeorar un acné el estado de ánimo y hemos hablado respecto a las características psicoemocionales de nuestro paciente y la manipulación que vaya a tener las lesiones del acné como decimos vulgarmente el apretar pellizcar la piel para sacar el contenido que tengan los comedones los quistes o los abscesos son los parámetros que debemos explicar adecuadamente al paciente que pueden empeorar el acné o pueden desencadenar a que estas lesiones puedan migrar hacia grados más siglos en cuanto en cuanto al tratamiento y hemos indicado el cuidado de la piel lavado por lo menos dos veces al día evitar la manipulación pellizcar apretar las lesiones porque este es un factor no solamente que puede producir la diseminación de las lesiones sino también ser el punto de partida para las cicatrices y en la medida de las posibilidades evitar el uso de elementos cosmetológicos de manera frecuente o diaria utilizar en cantidades excesivas es lo que se recomienda obviamente que esta situación muchas veces es difícil o hasta imposible de pedirle a nuestro paciente sobre todo de sexo femenino decirle que no se ponga maquillaje diariamente para ir a su trabajo será como pedirle que vaya sin ropa entonces son factores que debemos recomendar al paciente o a la paciente en este caso porque los varones obviamente no usan cosméticos o algunos que tal vez tengan el gusto de utilizarlo eso ya depende de cada uno pero generalizando tenemos a las pacientes de sexo femenino a las cuales se les recomendará que tomen este cuidado caso contrario puede ser factor que pueda empeorar el arco para el tratamiento farmacológico entonces vamos a usar varios o tenemos la posibilidad de usar varios tipos de medicamentos tanto para el tratamiento tópico como para el tratamiento sistémico aquí tenemos el listado de los principales que vamos a usar tomando en cuenta este punto de aquí abajo corticoides y aines porque es un proceso inflamatorio la piel está inflamada no solamente utilizaremos un antibiótico o el peróxido de benzoilo o la vitamina A que está presente en la mayor parte de los componentes cosmetológicos a veces no a veces la mayor parte de las veces nos olvidamos del tratamiento antiinflamatorio si es un proceso inflamatorio de la piel debemos dar un antiinflamatorio ya sea utilización de aines o inclusive de corticoides en casos de y si identificamos alguna alteración citoemocional la utilización de los ansiolíticos también está indicada para poder ayudar a disminuir el estrés y de esta manera disminuir la liberación de catecolaminas y otras hormonas que son las que van a producir un aumento de las lesiones o una exacerbación de las lesiones en el tratamiento tópico tenemos a los agentes que son a base de azufre entre ellos el más conocido es el resorcinol o una combinación de ácido salicílico y azufre básicamente estos componentes estos elementos están presentes en los jaboncillos en jaboncillos especiales que se tienen no el jabón de tocador no el jaboncillo de tocador que usamos diariamente ya son compuestos farmacológicos que se deben utilizar en los casos de acné ya sea cuando estamos ante la presencia de simples comedones y también cuando ya se tenga la presencia de alguna lesión más avanzada entonces la utilización de estos jabones a base de azufre ayudarán muchísimo en la limpieza de la piel debemos tomar en cuenta estos factores que pueden llegar a ser importantes para la determinación del tratamiento tópico el exceso de grasa el factor desencadenante que usualmente es una bacteria y hemos hablado de la sobreinfección bacteriana la bacteria causante del acné es el propio Nibacterium Acnes una bacteria saprófita a nivel de la piel pero cuando sale de su hábitat normal e ingresa a los folículos es el causante de las infecciones y algunos factores de tipo personal dietéticos genéticos laborales que son los que también hay que tomar en cuenta actualmente entonces el tratamiento está enfocado a evitar los alimentos con excesivo consumo de grasa realizar la limpieza para evitar el ingreso del Propinobacterium Acnes hacia los folículos que puedan estar abiertos más la utilización de antibióticos y sobre los elementos propios de cada paciente realizar un asesoramiento personalizado dependiendo de la actividad que realice nuestro paciente de sus hábitos en general ya para lo que es el tratamiento antibacteriano debemos recordar que esta bacteria el Propinobacterium Acnes es anaerobia por lo tanto debemos realizar el tratamiento dirigido a combatir bacterias anaerobias el peróxido de benzoilo es uno de los elementos farmacológicos más conocidos y más utilizados por los dermatólogos en el tratamiento del acné sobre todo en sus formas leves y moderadas porque tiene la particularidad de ayudar a eliminar los comedones libera oxígeno en el sitio de acción puede ayudar a eliminar al Propinobacterium Acnes y se combina además con el tratamiento antibiótico reduce la concentración de ácidos grasos que son los que forman parte de la fisiopatología en cuanto a la obstrucción del polículo piloso y normaliza la hiperkeratinización como hemos mencionado la hiperkeratinización es otro factor etiológico o que está inmerso dentro de la etiología y la fisiopatología del acné y este compuesto el peróxido de benzoilo disminuye la hiperkeratinización con lo cual un factor ya puede ser controlado para la utilización del peróxido de benzoilo no olvidar este punto que debe combinarse con antibióticos tópicos eso nos da mejores resultados que utilizarlos solo la utilización exclusiva del peróxido de benzoilo tiene un porcentaje menor al 50% de textilidad pero aumenta muchísimo si además lo combinamos con antibióticos el ácido acelaico al 20% que produce la inhibición de la conversión de testosterona en la 5 de hidrotestosterona como hemos hablado del factor hormonal y sobre todo del aumento de la testosterona este ácido acelaico llega a tener efecto favorable en el acné de leve a moderado con presencia de lesiones papulopustulosas este compuesto no está muy arraigado acá en nuestro medio pero el peróxido de benzoilo sí eso lo podemos encontrar prácticamente en cualquier farmacia dentro del tratamiento antibiótico el compuesto principal a utilizarse en los esquemas es la clindamicina de lección para tratamiento de bacterias anaerobias sobre todo estas bacterias cutáneas porque tiene un efecto antibacteriano directo la utilización de la clindamicina además puede ser combinada con la eritromicina acá tenemos las dosis la eritromicina cada 12 horas pero estamos hablando de eritromicina en gel para aplicación tópica no de la eritromicina que se consume diorado su presentación es al 2% y se da una aplicación cada 12 horas de igual manera que la clindamicina en gel una aplicación cada 12 horas la combinación tiene efectos mucho más llamativos que la monoterapia entonces podemos usar la clindamicina combinada con el peróxido de benzoilo o con la isotretinoína o la eritromicina con isotretinoína o el peróxido de benzoína todo esto son tratamientos tópicos la terapia combinada se recomienda si vamos a tener una potenciación en el efecto terapéutico si al utilizar una monoterapia no tuvimos el efecto necesario no tuvimos la respuesta necesaria el efecto terapéutico esperado así que en esos casos podemos utilizar una terapia combinada no solamente de elementos tópicos sino también de un compuesto tópico más un tratamiento sistémico en el tratamiento sistémico está la utilización de los antibióticos ya sea vía oral o vía parenteral en estos principalmente utilizaremos los que son de amplio esperto acá tenemos a la eritromicina que yo creo que es el antibiótico que todos los pacientes con acné han consumido en algún momento de su vida la eritromicina la citromicina la clindamicina la tetraciclina o la minociclina el problema con la utilización de este grupo farmacológico es que tienen un posible efecto secundario que es la colitis pseudomembranosa por lo tanto su utilización en tiempos prolongados no es recomendable como todo esquema terapéutico antibiótico debería ser utilizado un lapso de unos 15 hasta 21 días como máximo pero el utilizarlo en lapsos de tiempo mayores sobre todo ya en los pacientes que realizan la automedicación puede llevar a la presencia de una colitis pseudomembranosa es muy importante el poder explicar esta situación a nuestro paciente porque lamentablemente como en toda patología nuestros pacientes están acostumbrados a la automedicación y pueden llegar a producir esta patología a nivel del aparato digestivo que va a llegar a ser inclusive más severa que el mismo acné entonces explicar el tiempo del antibiótico tiene que ser un lapso el médico ya indicará cuánto será y que no se sobrepase de ese tiempo máximo yo recomiendo que puede utilizarse un tiempo de 30 días acá tenemos a las dosis que vamos a utilizar de los antibióticos la tetraciclina 500 miligramos cada 12 horas la minociclina 100 miligramos cada 24 horas y la doxiciclina también 100 miligramos cada 24 horas todos todos los antibióticos todas estas medidas terapéuticas no olvidar que tienen efectos secundarios por lo tanto ir evaluando la presencia de cualquier efecto colateral en tratamientos que sobrepasen los 15 días en la tetraciclina no olvidar que está contraindicada en mujeres embarazadas y niños menores de 8 años la minociclina con gran probabilidad de producirnos hepatotoxicidad y lamentablemente el uso de la minociclina en pacientes que son muy susceptibles puede llegar a ocasionar una pigmentación oscura de un color azulado o violeta en cicatrices ya antiguas podemos solucionar un acné actual pero si existen cicatrices de lesiones previas pueden llegar a producirse lesiones hiperpigmentadas entonces a tomar en cuenta siempre los efectos colaterales de cualquier medicación que vayamos a usar los antiendrógenos estarían indicados en los casos de acné en pacientes mujeres con disfunción hormonal entre ellos se emplea sobre todo la ciproterona su efecto será la de disminuir la secreción de las glándulas sebáceas ese es el fin que estamos buscando disminuir la secreción de las glándulas sebáceas porque es el punto de partida para cualquier tipo de lesión inicial del acné con el uso de los antiandrógenos lograremos este cometido entonces acá utilizaremos el acetato de ciproterona que viene en presentaciones de 2 miligramos combinado con el etinil estradiol a dosis de 35 microgramos una sola vez por día pero además combinar con un tratamiento tópico estamos combinando un tratamiento de uso sistémico más la utilización de un tratamiento tópico se utiliza solamente en mujeres mayores a 15 años y en las cuales no hubo mejoría con cualquier otro tratamiento estas son situaciones que no se consideran como tratamientos de primera elección sino tomar en cuenta cuando otras medidas terapéuticas no hubieran sido favorables la isotretinoína solamente se trata del acné severo aquel que ya tiene nódulos y quistes también la utilizamos cuando otras alternativas otros esquemas previos no hubieran resultado requiere un seguimiento muy riguroso porque puede tener efectos terapogénicos así que tomar en cuenta esta circunstancia en el uso de la isotretinina cuando se la utiliza de manera adecuada la resolución de las lesiones nodulares es fabulosa cuando yo realizaba mi residencia de medicina interna en la rotación de dermatología justamente aprendí a utilizar este medicamento pero solo se usa cuando hay nodulaciones esa es la indicación no se usa en casos de acné leve ni acné moderado solamente se utiliza en casos de nodulaciones ahora otro grupo de medicamentos que podemos usar son los retinoides en este caso estamos hablando de la vitamina A que es un queratolítico poté por lo tanto su uso está destinado a poder disminuir la hiperqueratosis puede utilizarse combinada con antibióticos también de tipo tópico como efectos adversos tendremos irritación local sequedad o inclusive llegar a zonas de elitema o lesiones muy similares a las quemaduras de primer grado entonces vean como hasta las vitaminas las simples vitaminas pueden llegar a tener efectos colaterales obviamente como toda medicación estos efectos colaterales serán mayores en personas predispuestas contraindicada también durante el embarazo por el efecto teratogénico los alfa hidroácidos que son ácidos orgánicos naturales ahí tenemos al ácido glicólico al ácido láctico al ácido lítrico que se utilizan porque son productos queratolíticos está indicado en los casos de acné leve donde tenemos presencia de comedores los agentes exfoliantes como el ácido salicílico los sulfuros que son compuestos que tienen varios productos cosmetológicos que se usan justamente para exfoliar la piel se pueden usar pero tienen una eficacia inferior a los otros tratamientos sobre todo cuando se los usa como monoterapia en casos en los cuales se realice la combinación con otros o con otros tratamientos los productos exfoliantes ayudarán a eliminar los restos de piel ya muerta que se tiene y pueden ayudarnos con los casos de acné en sus modalidades leve a moderada la isotretinoína tenemos que usarla a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso por día máximo una dosis de 150 miligramos por día el tiempo en el cual se va a utilizar la isotretinoína es mínimamente seis meses con la posibilidad de poder ampliarlo hasta un año esto les repito que la isotretinoína este compuesto está indicado solamente en casos graves con presencia de nódulos o quismas se acuerdan las imágenes que les mostraba del acné con globata esas lesiones extensas muy dolorosas pueden llegar a tener una resolución favorable cuando no hubo mejoría con otras medidas terapéuticas con el tratamiento con otras medidas de tratamiento previas y por último esto me ha parecido bastante interesante a tomar en cuenta que son mitos y creencias respecto al acné la mejor manera de terminar con los granos es reventarlos faros porque favorece la sobreinfección y aumenta la posibilidad de presentación de cicatrices a largo plazo las comidas alimentos que tengan gran contenido de grasa y sobre todo siempre hemos sabido el chocolate producen acné no se ha demostrado fehacientemente que el consumo excesivo o el consumo excesivo de alimentos grasosos pueda llegar a producir aparición del acné pero lo que se recomienda es disminuir su aporte no evitarlo por completo pero si disminuir la cantidad de alimentos ricos en lípidos que el paciente llegara a consumir por lo tanto una dieta equilibrada donde no dejemos de lado a los lípidos pero si disminuirlos será lo adecuado el bronceado se indica que puede eliminar el acné la utilización de cremas bronceadoras exponerse al sol para broncear la piel que pueda llegar a eliminar las lesiones del acné no se ha llegado a determinar que este sea un tratamiento o una medida favorable porque sobre todo en nuestro medio y hemos indicado que la exposición a grandes tiempos por la concentración de radiación ultravioleta por el contrario puede ser desfavorable para el empeoramiento de un acné puede ser el factor desencadenante que pueda empeorar un acné y pueda llegar a avanzar de un grado uno a un grado cuatro el protector solar que usamos acá en las ciudades de altura justamente para evitar las quemaduras solares en pacientes también que sean susceptibles pueden llegar a agravar los casos de acné como ven todo depende o muchas circunstancias dependen de las susceptibilidades individuales que tenga cada paciente no podemos poner como una norma que todos los pacientes que usen un protector solar llegarán a presentar exacerbación de su acné puede que algunos si les pase como puede que otros no les suceda nada estos son factores que van a depender sobre todo de la parte genética otro mito indica que puedes deshacerte del acné si te lavas la cara con mucha frecuencia en exceso la limpieza de la piel debe realizarse en forma diaria pero no ser fanáticos de la limpieza utilizando jaboncillos en todos a toda hora ¿por qué? porque el lavado excesivo sobre todo la utilización de un jaboncillo de tocador puede llegar a producir sequedad e irritación de la piel el lavado de la cara unas dos veces al día es el lapso de tiempo recomendable el tratamiento es corto y cuanto más agresivo mejor también existe ese mito de que mientras utilicemos un tratamiento agresivo con medicamentos fuertes y mientras menor sea el tratamiento los efectos van a ser mejores falsos el tratamiento para el acné es largo meses que uno puede estar en tratamiento con acné inclusive años les comento el caso de mi hermana que realmente haya tenido acné cuanto más de 10 años posiblemente que ha estado en tratamientos en diversos tipos de tratamientos al final llegó a controlar el acné pero ha sido un lapso de tiempo así de varios años para lo cual al paciente debemos pedirle constancia paciencia y apego al tratamiento como toda patología crónica explicarle que no vamos a lograr ningún cambio en uno o dos días de tratamiento que es lo que el paciente espera que colocándose la pomadita esta noche tomando su tableta para mañana su piel va a estar limpia y tersa debemos explicar adecuadamente al paciente que la mejoría se evidenciará recién en semanas de tratamiento inclusive meses con el tratamiento y por último pacientes que tengan acné información adecuada al paciente esas ya son medidas que debemos adoptar siempre explorar el tipo de lesiones extensión gravedad clasificarlas de acuerdo a las tablas que hemos mostrado evitar la manipulación de las lesiones individualizar el tratamiento para cada paciente y no olvidarse de evidenciar o perdón de explorar cómo está el estado psicoemocional de nuestro paciente con el acné porque sobre todo en personas jóvenes varones y mujeres pueden llegar a producir casos severos de enfermedad de Gracias por ver el video.